¡Hola a todos! Soy Sole Aragonés y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo otro unboxing, esta vez es un unboxing bastante cortito, muy rápido y bueno, como un unboxing express. Espero que lo disfrutéis como yo. Y empezamos. Bueno, os voy a contar el primer paquete de Amazon que llevaba esperando, vamos, desde hace muchísimo tiempo. Este libro estaba en preventa, bueno, antes de que saliera en preventa, yo ya en mes de diciembre por ahí estaba deseando leerlo, estaba esperándolo. Por fin en abril salió para la preventa y lo compré antes. Pues, y nada, no venía el libro, no venía, así que me puse en contacto con Amazon y me dijo que el transportista había extraviado el paquete, así que tenían que reenviarme otra vez el libro. Menos mal que era todo, que se solucionó el problema, pero tuve que esperar un montón, o sea, prácticamente un mes hasta que me llegara el libro. Y por fin es aquí, tengo tantísimas ganas de abrirlo, vamos, súper nerviosa. Ahora, ya que vamos, vamos allá. ¿Me sale? Ay, cómo me gusta, me encanta. Es que, vamos, en cuanto a lo vi en la web, me enamoré de la portada, es precioso, escape las siete pociones de Andrea Izquierdo. Mirad qué libro tan bonito, tiene una portada preciosa. Y además, brilla y todo, tiene brillantitas, brillantinas, perdón. Tiene brillantinas. Ay, 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 qué ganas, mira. Es como un juego libro y, bueno, puedes decidir los caminos y el destino de lo que va sucediendo dependiendo de lo que elijas. Ay, tiene muchas cositas por dentro, qué chulo. Ay, qué ganas, mirad, ay, qué ganas tengo de empezar a leerlo. Es que, sé como una niña chica. Sí, como una niña chica que me encanta los... Ay, tiene una sirena y todo, mira qué bonita. Una sirena. Tiene un montón de dibujos, de imágenes, está muy chulo. Bueno, os voy a leer la sinopsis. La visita a un escape room de Harry Potter en Edimburgo parecía la mejor forma de celebrar el cumpleaños de Jasper. Una hora para intentar salir de un castillo resolviendo acertijos y enigmas entre amigos. Hasta que un imprevisto cambie el plan. Con tus decisiones determinarás si el grupo podrá superar un juego que resulta no ser tan inocente como aparentada. En cada uno de los posibles caminos desvelará, o no, secretos inesperados. Ya que, como dijo cierto mago, son nuestras selecciones las que muestran lo que somos. Después de todo, es posible escapar de cualquier cosa, excepto de uno mismo. Muy, muy interesante. Y pone en la portada cinco amigos encerrados en un escape room. Tú decides el final. Bueno, de nocturnas ediciones y en cuanto fuera me pongo a leerlo. Bueno, el siguiente. Como veis, solo son dos libros. Este me ha llegado de una autora que quería enviarme el libro. Y bueno, muchísimas gracias porque es un detalle. La verdad es que yo disfruto muchísimo de la lectura. Y además es una autora que escribe muy, muy bien. Me siento muy afortunada de que me envíen uno de sus libros. También estaba esperando otro libro para el unboxing. Pero ese libro de sorteo lleva ya más de dos semanas sin llegar. Y bueno, creía que iba a llegar por fin. Pero nada, tal como están las cosas con los transportistas y eso los repartidores. No sé cuándo va a venir. Así que digo, bueno, voy a grabar este y ya el otro pues. Pues bueno, en otro momento voy a abrir. El libro es de Nieves Hidalgo. Vamos allá. Este es muy parecido al chiquitín de Miriam que me enviaron. Mirad, qué bonito, qué mono. A las 8 en el Ticin. O en el Ticin, no sé cómo se diría. De Nieves Hidalgo, mirad. Yo tengo el otro libro, el de Noble Ladrona de color verde. Y ahora este de color rojo. Para la colección. Qué mono. Me encanta que sea tan chiquitín y tan cuco. Ay, muchas gracias. Mira con dos marca páginas y todo qué detalle. Me encanta que tengan detalles. Mira. A ver, Alma vikinga. Tenía. Es que al final quiero leerme todos sus libros. La de Alma vikinga. Me interesan mucho los vikingos. Y es uno de los libros que estuve mirando también mucho. Mirad a las 8 en el Ticin. Este creo que fue la edición anterior. Con el hombrecillo ahí y la chaqueta. Muchísimas gracias por los marca páginas. Es un detalle. Y a ver. Para Soleil. Dicen que con una sonrisa se puede ganar un mundo. Si es cierto, tú has ganado todo un universo. Qué bonito. Que disfrutes de la lectura. Aunque no es de pirata. Montones de besos, nieves. Qué bonito. Me gusta muchísimo la dedicatoria. Es muy, muy bonita. Muchas gracias. Y el detalle también de las marcas páginas. Me ha gustado un montón. A ver. Uy, qué ganas de leerlo. A ver. Os voy a leer la sinosis. ¿Se puede publicitar una novela de zombies como romántica? Qué interesante. Alex Wiltsch, autor reconocido de novelas de suspense, lo ha hecho. Animado por su editora, con el seudónimo de Robert Cooper. Es cambiar de tercio o no escribir, porque se encuentra en un bajón creativo. Y para sorpresa de todos, la novela rompe el techo de ventas, posicionándose en el número uno de romántica. Nada. Muy interesante. A Lucía, administradora de la web más visitada del género, casi le da un soponcio cuando se entera y lee la novela de zombies normal. Sube una crítica que hace que el libro descienda 15 puestos en un solo día declarándole la guerra. Madre mía. Y Wiltsch está dispuesto a presentar batalla utilizando mil artimañas para fastidiar a la mujer que intenta hundirlo. Casualidades de la vida, Lucía y Alex se encuentran en una cita ciegas. Se atraen de inmediato, pero ¿qué pasará cuando ella se entere de que él no es otro que su odiado Robert Cooper? ¿Qué hará Alex al saber que Lucía es la administradora de la web que le ha fastidiado las ventas y lo está dejando en ridículo? A ver, esto es de Ana Álvarez, autora de Miscelánea. Para mí Nieves Hidalgo es la gran señora de la romántica en nuestro país. Muy, pero que muy interesante la verdad. Es que no me esperaba una trama tan... Parece que promete mucho. Bueno, muchísimas gracias Nieves por el libro. Es todo un detalle. Es muy, muy bonito. Me encanta. Y bueno, cuando pueda me pongo a leerlo. Bueno, y estos han sido los libros del unboxing de hoy. Como veis solo son dos, pero aún así... Bastante, bastante bueno. Promete muchísimo. Y bueno, ya os contaré. Muchas gracias por haber visto el vídeo y hasta el siguiente.